Hola, mi nombre es Diana Micheli Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y hoy vamos a continuar la serie de videos de planificación. Hoy vamos a hablar del implante subtérmico o implante hormonal. El implante son unas pequeñas barritas que pueden venir según el implante que te vayan a colocar de sólo una barrita, de dos barritas y estas barritas son colocadas en tu brazo y deben de ser colocadas por un profesional capacitado para hacerlo tranquila que no es nada así tan doloroso. Lo que más te va a molestar va a ser la inyección de la anestesia y posteriormente van a realizar la introducción a través de una muy pequeña incisión que no requiere de puntos ni nada de esta pequeña barrita que lo que contiene es hormona que va a ser liberada cada día. ¿Para quién recomiendo entonces este método hormonal? Primero, para aquellas mujeres que no tienen previsto embarazarse a muy corto plazo porque este método está hecho para durar tres años. Preferiblemente este implante se va a colocar los primeros días del ciclo, es decir, cuando estás con tu menstruación. Si te lo colocas durante la menstruación, el efecto anticonceptivo es inmediato y no requieres de usar otros métodos anticonceptivos asociados. Si no te lo colocas con la menstruación, sino que te lo colocas cualquier otro día, es probable, uno, que te pidan prueba de embarazo negativa reciente y dos, que de todas maneras tengas que planificar con algo adicional como preservativo durante el siguiente mes. ¿Cuáles son las desventajas que puede tener este dispositivo? A muchas de las pacientes sí me les tiende a dar irregularidades en el sangrado. No suelen ser sangrados abundantes, pero usualmente estas mujeres inicialmente cuando se colocan el implante no van a saber muy bien cuándo tienen su menstruación y cuándo no, porque sí puede haber una irregularidad, en especial en los primeros meses. Posteriormente incluso puede retirarse la menstruación totalmente o seguirte conviniendo pero muy poco y la verdad no cada mes. De pronto cada dos, tres, cuatro meses te venga algún poquito. Entonces no lo recomendarían mujeres que les gusta poder predecir cuándo tienen su menstruación, pero si a ti no te interesa tanto de que te venga bien cada mes y no te importa que tu menstruación se pueda ausentar durante meses o que de pronto pueda dañarte algún plano ocasional porque no puedas saber bien la fecha en la que te vaya a venir, este puede ser un método bueno para ti. Este método sí puede aumentar de peso, lo que son los métodos que solo son a base de progesterona, sí pueden levemente aumentar el peso. En este caso podría subir uno o dos kilos anuales. Es por eso que yo suelo recomendarlo en aquellas adolescentes que me llegan de pronto que tienden a ser muy delgaditas y que sé que en ellas no va a repercutir mucho en el peso, pero no lo recomiendo en pacientes gorditas. Por ejemplo yo no podría ser candidata de este tipo de implante porque yo peso más de 80 kilos e incluso entre más delgada y menos peso tengas más va a tender a quitarte totalmente la menstruación. La eficacia del método se conserva durante los tres o cinco años según el implante escogido, ya sea el de una barrita tres años o el de dos barritas los cinco años. Después de pasar los tres o cinco años la eficacia empieza a disminuir y es por eso que ya se debe de cambiar. Él tiene un margen de seguridad, por tanto no es que se acabe antes de los tres o de los cinco años, él te va a cumplir con ese tiempo, pero después de este tiempo sí la eficacia va a disminuir marcadamente y por eso debe de ser retirado. Entonces recuérdalo inicialmente, te puede causar irregularidades en el periodo y posteriormente puede ausentarse la menstruación durante meses, siendo normal y efecto del medicamento. Como ventaja es de los métodos más eficaces, más del 99%, la duración obviamente de tres a cinco años para muchos les convendría y en el caso tal de que se lo quiera retirar antes también se lo puede retirar y no tiene ninguna repercusión en la fertilidad. Además puede disminuir los sangrados y los cólicos menstruales. Gracias por acompañarme en uno más de mis vídeos, espero que toda esta información te haya servido mucho. Te invito a suscribirte a mi canal y a ver los vídeos que no hayas visto.